Continuamos con esta serie de entregas de los mitos del ahorro que estamos presentando aquí en TV Sur Noticias. Para eso hacemos el contacto con don Danilo Montero para que nos hable de estos mitos. Uno que está dentro de la sociedad costarricense es no me enseñaron a ahorrar. Es una creencia que está dentro del pueblo costarricense. Don Danilo, bienvenido. Es muy usada, es muy, muy frecuente que la gente la utilice como una excusa para no ahorrar. En realidad, enseñarnos en la escuela o en el colegio, en realidad nunca, ni siquiera en la universidad, tenemos que reconocer. Eso lo aprendemos en la casa, lo aprendemos en la casa de nuestros padres o vemos a nuestros abuelos o veíamos a nuestros abuelos hacerlo. No se requiere como un aprendizaje especial o llevar una maestría en ninguna universidad famosa. Es un comportamiento, es un hábito. Es como que de repente alguien diga, es que no me enseñaron a bañarme. Simplemente es un hábito que se va aprendiendo a los demás. Puede ser que sea cierto, puede ser que algunas familias, los padres no estén enseñando a sus hijos a ahorrar y eso puede ser que en algunos casos sea una excusa razonable para justificarlo. Sin embargo, ya cuando llegamos a nuestra edad adulta, no es una excusa porque ya asumimos una serie de responsabilidades y sabemos que entonces si no hacemos ahorro, uno mismo y la familia puede enfrentar circunstancias muy difíciles como las que están ocurriendo precisamente ahora para aquellas personas que les hayan reducido la jornada laboral o bien las del todo el empleo. Ahora, las escuelas, yo sé que hacen esfuerzos por enseñarle a la gente a ahorrar. De repente, tal vez no los hacen expertos en identificar inversiones en la bolsa de valores o en invertir en Estados Unidos, pero eso no es necesario. Todo lo que uno necesita reconocer es la importancia de que esa platica que uno guarda hoy puede ser mi salvación en el futuro, ya sea que uno sea un huililla o bien un adolescente o alguien un poquito más maduro. De manera que entonces el que no le hayan a uno enseñado no es excusa porque no se trata de unos conocimientos extraordinarios. Es simplemente reconocer que la práctica del ahorro, el hábito del ahorro va a ser particularmente útil para poder hacer en el futuro inversiones un poco más grandes como comprar la casa. Ahora de repente la gente se imagina que uno va a financiar el 100% de la casa. Lo ideal sería que uno pudiera pagar con el ahorro acumulado un 5, 10, 20% ojalá de la casa y el resto de lo que tiene que financiar. De verdad que entonces es un mito porque no se trata de conocimientos que uno tiene que adquirirlos y gastar en esa educación. Don Danilo, una gran pregunta es ¿se puede aprender a ahorrar en cualquier momento de la vida? Buena pregunta. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y además déjeme decirle algo y es que uno tiene que ir adecuando la forma del ahorro a lo largo del tiempo. Cuando estamos chiquillos pues desde luego de ahí. Lo que nos sobre, ¿verdad? La plata que nos den el domingo, la mañana pasada. Entonces lo que uno ahorra a lo mejor es poquitillo y lo guarda en un sobre, ¿verdad? En un chanchito. Ya uno de adolescente uno podría guardar un poquito más de plata y además pensar en una cuenta de ahorro, una cuenta corriente por lo menos. Ya uno cuando entra a trabajar uno viene a comenzar a pensar en algo más formal como el ahorro que voy haciendo se me va acumulando en la asociación solidarista. Puedo hacer un ahorro en la cooperativa, en la cooperativa donde están mis padres y conforme vamos madurando, conforme vamos avanzando en nuestras sociedades, podemos identificar otras opciones de ahorro pero además identificar que nuestros objetivos de ahorro también van cambiando. Eso es parte de ese proceso educativo que uno tiene que madurar. Si uno se plantea la pregunta, ¿debo ahorrar? Ya eso es un buen comienzo. Luego, ¿cómo debo ahorrar? ¿En qué edad estoy? Y luego, ¿para qué estoy ahorrando? En una edad ya arriba de los 50, 55, uno comienza a pensar en ahorrar para el retiro. Entonces, es un ahorro diferente. Posiblemente estamos con un salario un poquito más alto, podemos ahorrar más. ¿Y por ejemplo, los 35, 37 años? Esa es una edad complicada. Si uno está alrededor de la edad de los 30 a los 40 años, se dice que está uno en su mejor momento productivo. Uno, en buena teoría, ahí podría ser el ahorro más fuerte porque probablemente tiene unos ingresos más sostenidos, pero también tiene más inversiones. Es cuando uno se embarca en comprar una casa, comprar un carrito, posiblemente viene uno o dos hijos. Entonces, el ahorro para los 30, los 35, 40 años, comienza a los 20, los 25. Uno a esa edad no tiene idea de qué va a pasar en la vida, pero sí puede, sí tiene la flexibilidad y normalmente no estaría uno tan comprometido con... Ahora los muchachos se casan relativamente ya más viejos. Entonces, uno puede hacer ese ahorro, si sobre todo si está trabajando, puede ir creando ese ahorro a lo largo de la edad de los 22, 24, 28, 30 años. En 7, 8 años ha acumulado una cantidad de dinero interesante para cuando llegue a los 30, a los 32, a los 35, que está, digamos, en lo mejor de su capacidad profesional, en ese momento tiene una plata acumulada, tiene más capacidad de ahorro y puede tomar decisiones mucho más eficientes en la casa que va a comprar, no se endeuda tanto, el carro que puede cambiar, no se endeuda tanto, o los chiquillos cuando llegan, cuando nacen, no está uno tan ajustado de plata. De manera que entonces uno aprende a lo largo del tiempo, pero uno debiera comenzar a ahorrar desde mucho antes de los 30, a los 35. Aquí, don Danilo, lo que queda claro es que en cualquier momento de la vida es importantísimo ahorrar. A cualquier edad deberíamos ahorrar, a cualquier edad, seamos chiquillos de 20 o chiquillos de 60, deberíamos estar guardando una platilla porque siempre hay necesidades que nos agarran desprevenidos. Gracias a don Danilo Montero que nos acompañó este miércoles en los mitos del ahorro que estamos presentando. Ojalá que le sirva estos consejos importantes que estamos brindándole aquí en TV Sur Noticias.